¿Qué tal amigos? Ayer hubo un brote importante de lluvia en prácticamente todo el centro del territorio nacional. Lluvias que fueron muy copiosas en la Ciudad de México. También nosotros tuvimos lluvias importantes aquí durante la madrugada de ayer en algunos puntos de la zona metropolitana, como fue el caso de Tlaxquepaque, también en Tonalá, reportes de más de 45 milímetros, o sea que son lluvias considerables. Pero vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Continúa la humedad concentrada en buena parte del centro del territorio, incluyendo nuestra zona centro-occidente. Quiere decir que hoy también vamos a tener lluvias. Si hacemos una ampliación podemos ver cómo se cubría nuestro estado ayer en horas de la tarde-noche y también en la madrugada de ayer con bastante nubosidad y tormentas y chubascos en buena parte del territorio. En lo que respecta a hoy en la mañana sí amaneció la zona metropolitana. Calidad del aire mayormente buena, pero bastante nublado todavía. Y para la tarde, tarde-noche, lluvias en la zona metropolitana con 27, 28 grados, 18 en el amanecer. De mañana Lagos de Moreno igualmente, 26 en la tarde, 17 en el amanecer. Baja la temperatura notablemente Colotlán con 27 y 16. Para Ciudad Guzmán, 27, 28 en la tarde, 18 en el amanecer. Y también algo de lluvias para Puerto Vallarta, 31 por la tarde, 25 mañana amaneciendo. Los próximos tres días, poco va a cambiar el panorama. Aquí en la zona metropolitana vamos a seguir teniendo chubascos, tormentas eléctricas, 29, 27 grados la temperatura y en general el amanecer de 17, 18 grados. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!